Y en el partido Acción Nacional se opera de urgencia, está en el quirófano, el PAN, para suturar una hemorragia que podría resultar fatal para esa fuerza política, con la eventual salida de Margarita Zavala de ese partido, ayer surgió fuerte, le digo este rumor, desde la mañana se lo comentábamos, para buscar la nominación presidencial por la vía independiente. Este ha sido un empeño de ella y de su marido, el expresidente Calderón, decir que va a aparecer en la boleta, porque va a aparecer en la boleta para el año próximo. El equipo de la señora Zavala no confirmó ayer esta versión, pero tampoco lo desmintió propiamente, la salida de los Calderón del PAN, que es obvio que se vaya también el expresidente del partido, que por la mañana se daba por un hecho. La propia Margarita tuiteó, por ahí poco después de la una de la tarde, ayer se lo dábamos a conocer también en nuestras redes, que hoy, hoy a las 14 horas, fijaría su postura sobre esta versión por encontrarse fuera de la ciudad. Yo creo que estaba en una ciudad donde no había internet ni teléfono, porque está analizando y sigue deshojando la Margarita, en realidad viendo qué se puede negociar. Se dice que lo único que podría negociar y ofrecerle el PAN, su partido, es lo que ha estado exigiendo, un proceso para elegir ya al nominado a la presidencia, por parte no sólo del PAN, sino del llamado Frente Ciudadano por México. Es lo que querían hace unos días, fue la exigencia de la señora Zavala, del señor Moreno Valle, del señor Silvano Aureoles, y por los dirigentes, los tres mosqueteros del frente, dijeron no, vamos a ver eso hacia el final del año, porque si hacemos una consulta abierta, se nos puede meter por ahí el PRI y echarnos a perder, meter mano negra en el proceso. Esto desencantó a los aspirantes panistas y perredistas, y entonces se agravó la crisis al interior de Acción Nacional, donde mantienen una pugna muy fuerte los grupos calderonistas y los que apoyan al joven dirigente de Acción Nacional, que ha estado bajo un tiroteo fuerte, un fuego ya, que ya no podríamos decir ya ni tan amigo, al interior de Acción Nacional. Y es que, claro, realmente el joven Anaya ha tenido unos cálculos políticos un tanto equivocados. Ha actuado más por la vía de la imposición que la del diálogo, y pues eso le hizo que se le incendiara la casa. ¿Por qué no decirlo? El equipo de comunicación de Zavala, de Margarita Zavala, confirmó, eso sí, que el pronunciamiento que va a hacer la señora de Calderón se hará a través de un video en las redes sociales, ya sea en un Facebook o a través de Facebook Live, seguramente de las dos vías, lo hará a través de las 14 horas este prometido pronunciamiento público en el que estaría anunciando o formalizando su salida de Acción Nacional para registrarse como candidato independiente. Acuérdese que tiene hasta mañana, nada más para registrar su intención de irse por la vía independiente. Las posturas al interior del PAN se polarizaron, se dividieron aún más con declaraciones fuertes de ambos lados, desde los calderonistas y los anayistas. Personajes como Diego Fernández de Ceballos, lo que buscaban era mediar en las partes, hacer no una operación cicatriz, porque la herida está abierta y está sangrando, y sería muy pronto hablar de una operación cicatriz. Más bien lo que quieren hacer, les decía yo, es un torniquete para parar esa hemorragia que derivaría en la salida, no sólo de Margarita, sino de un grupo importante de calderonistas del propio expresidente y de muchos que le siguen, incluidos los cinco senadores del PAN, encabezados por Ernesto Cordero y otros exfuncionarios del sexenio de Calderón, que hoy están en el Senado. El senador y aspirante a la nominación presidencial también, Ernesto Rufo Apple, que fue el primer panista en convertirse en un gobernador de oposición, celebró la eventual salida de Margarita, comparándola con expulsar la PUS cuando se tiene un absceso. Lo digo, no fue de lo más delicado precisamente, y le contestó de inmediato el marido de Margarita, Felipe Calderón, respondiendo que Rufo reflejaba el nivel intelectual, la estatura moral y el debate democrático que hay en lo que queda de Acción Nacional. Realmente lamentable cuando se ven este tipo de confrontaciones internas, cuando ya no hay recato en las expresiones y en los ataques verbales. Quien festinó también, claro, y ayer se lo decíamos, la salida de la esposa de Calderón, fíjese cómo lo marca. Nunca dice Margarita propiamente cuando se refiere a la señora Zavala, el señor Peje, se refiere a la esposa de Calderón, y además de sonar bastante misógina esta posición, lo que hace es señalar que no es Margarita precisamente la que está actuando de moto propio o de iniciativa, sino que es Felipe Calderón el que la está manejando como si fuera su títere. Es lo que la verdadera intención me parece cuando AMLO se refiere a la esposa de Calderón y no a Margarita en primera persona. Él festina, obviamente, y le echa más leña al fuego, pues claro, a él le conviene. Ayer se lo decíamos. ¿Quién gana con esta división, este quiebre en acción nacional? Pues gana el PRI, en primer lugar, que tiene su voto duro y su maquinaria, y López Obrador, quien también tiene ya una maquinaria, pues no tan grande a lo mejor, pero muy parecida a la del PRI, pues de ahí la prendió y de ahí la copió. Son las dos formaciones que ganan con el declive de un proyecto político que se había colocado arriba del PRI de las preferencias electorales. El Frente Ciudadano por México, le decíamos ayer, la salida de Margarita es un torpedo a la línea de flotación del Frente Amplio, y aquí pierde el pan, pierde el frente, y Margarita que según los analistas no va a poder hacerla sola por la vía independiente, a menos que todos los independientes, diez o doce que haya, se unieran en torno a ella, lo que parece francamente difícil, francamente difícil. Veremos si hay algo que le puedan ofrecer a la señora Margarita Zavala, los dirigentes del PAN, el propio Anaya, quieren reunirse con ella antes del pronunciamiento que le dará a las dos de la tarde, a ver si la convencen de quedarse en acción nacional, lo que realmente se antoja difícil. Esto será un quiebre en acción nacional y seguramente va a favorecer a las dos principales formaciones. ¿Qué le parece a usted?